El Gobierno mantiene el 155 al bloquear el nombramiento por torre de los consellers presos y huidos. ¿Qué es el Gobierno? Gobierno hecho público hoy a raíz de la publicación de la lista de los consejeros propuestos por el décimo presidente de la Generalidad, Quintorra. Una advertencia que no ha pasado desapercibida entre los partidos separatistas y que amenaza con echar por tierra los planes de Torra antes incluso de que su gobierno haya echado a andar. Es más, el comunicado del Gobierno implica directamente el bloqueo efectivo del nombramiento de los nuevos consellers y la continuidad del 155 en Cataluña. Rajoy conversó por teléfono este sábado con Pedro Sánchez y Albert Rivera para hacerles partícipes de su decisión. Las circunstancias personales a las que hace referencia el comunicado del Gobierno son las de Tony Comín, propuesto como consejero de Salud, Joyce Wig, Cultura, Youssef Rull, Territorio, y Jordi Turull, Presidencia. Los dos primeros se encuentran en Bélgica y serían detenidos si volvieran a España y los dos últimos se encuentran en prisión y a la espera de juicio por delitos castigados con penas de entre 5 y 25 años de prisión. Desde un punto de vista técnico, el Gobierno de Rajoy justifica la continuidad del 155, que prometió levantar cuando se formase un nuevo Gobierno, en la idea de que no podrá considerarse que el Ejecutivo catalán no está formado hasta que la toma de posesión de todos aquellos que la integran se haya hecho efectiva. Y esa toma de posesión de los consejeros se trata de un acto personal, intransferible y presencial, para el que no caben procedimientos telemáticos ni por vías interpuestas. Legalmente, no es la misma la circunstancia de los fugados que de los presos. Comín y Puig, en Bélgica, no pueden en ningún caso ocupar un puesto en el Ejecutivo catalán. Mientras que Rull y Turull, en prisión provisional, sí podrían hacerlo en caso de que el Supremo les concediese permiso para acudir a la toma de posesión, una solicitud ya cursada por su abogado y factible en tanto que se encuentran aún en prisión provisional y no pesa sobre ello sentencia firme. No parece, en cualquier caso, que la prioridad de Torra haya sido la viabilidad de su gobierno o el retorno a la normalidad institucional, sino más bien el regodeo en la excepcionalidad y el enfrentamiento frontal con el gobierno y la legalidad. En manos de Rajoy y Eti Rajoy y en las de Torra. En la práctica, ¿quién Torra se ha puesto en manos de Mariano Rajoy? El presidente de la Generalitat necesita que los nombramientos de sus consejeros se hagan efectivos para el cese del 155 puesto que éste sólo decaerá en el preciso instante en que tome posesión de su cargo el último de ellos. Pero para que esos nombramientos sean efectivos necesitan antes ser publicados en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, el DOC, el equivalente autonómico del Boletín Oficial del Estado. Y el DOC continúa en manos del gobierno gracias al 155.